¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy los tengo en mi cocina porque el día de hoy vamos a estar decorando, haciendo algunas manualidades y todo eso para darle un toque personal a nuestra casita. Aún no está completamente terminado, me gustaría hacer algún otro cambio. Pero esto es lo más terminado que va a estar por el momento y quería mostrárselos. Por si no sabían, también tengo un canal de vlogs. Por si quieren pasar, abajo les dejaré el enlace. Me pueden buscar como Lupita Ríos Vlog. Y si les gustó este video, háganme saber para hacer la misma dinámica, pero con mi sala, ya que me falta colocar y decorar algunas cositas. Muchas gracias y ojalá les guste el video. Ahora sí, las dejo. Lo primero que hicimos fue acomodar nuestro comedor que nos llegó. Muchachos, por si no sabían, nosotros no teníamos comedor, nos estábamos esperando. Y así es como se ve. Ya después, al final del video, les voy a mostrar cómo se ve con las decoraciones y cositas que fuimos agregando. Lo primero que quería hacer era darle un nuevo look a esta plantita que ya he tenido por bastante tiempo, que me encanta. Y lo que necesité fueron cosas muy económicas del dólar o de Walmart. Y lo que únicamente tenemos que hacer es forrar a la vuelta y vuelta y vuelta con este hilo de yute. Y especialmente este que es más grueso. Me parece que este lo compré en Walmart. Con silicón o con el pegamento que tú tengas. Y de verdad que se mira muchísimo, muchísimo más bonita. Esta maceta lo puedes hacer tú sola. A mí me estaba ayudando mi esposo, pero es muy fácil de hacer. O también puedes utilizar otro tipo de pegamento. Nosotros en algún momento estuvimos utilizando el pegamento E600 que lo compran en Walmart. Que es demasiado fuerte. Y también asegúrate de cubrir todo, todo, todo. La parte de arriba también. Para que no se vaya a ver feo como la orillita. Trata de que se vea como una canasta. Y me encantó como se ve el resultado. Decidí incluir este tipo de materiales naturales en mi casa. Que no todo fuera como plateado y así como glamuroso. Me gusta ese toque especial. Y esta la decidimos pintar plateada. Porque creí que de tono metálico se miraría más padre. Y en realidad a mí sí me gusta. Como les digo, queríamos incluir esto como materiales naturales. Que es el yute y algunas plantitas naturales que tenemos ahí en la casa. Entonces se miraba, se miraba, me gustó a mí como se mira el resultado. Le da un look completamente diferente. Siguiente manualidad. Vamos a hacer algo especial para colocar nuestras ollas calientes. No sé ustedes, pero yo siempre me la paso batallando con eso. Y esas piedritas son del dólar. Estos tapetitos los compré en Walmart. Estaban en la sección de para fiestas de novias y todo eso. Pero puedes utilizar un pedazo de tela, un pedazo de costal, de esos de yute también. Y lo único que vamos a hacer es acomodar las piedritas primero de manera que queden. Que quede bien acomodado una piedrita con otra como si fuera un rompecabezas, algo así. Y te recomiendo que elijas las piedras como más panzoncitas, más boluditas para la parte de afuera. Y las más flaquitas como para la parte de adentro o tratar de que todas las piedras estén planitas. Y únicamente lo que vamos a hacer es pegar con silicón o con otro pegamento que tú tengas. Este queda muy bonito y creo que le da un toque diferente. Me gustó bastante. Es económico. Lo puedes hacer hasta con piedritas que tengas en tu patio. Pero miren, se ve muy bonito. La siguiente manualidad es algo que ya quería hacer de hace bastante tiempo. Teníamos nosotros este florero que... ¡Uy! Ya tengo mucho tiempo con él. Y no me gustaban las flores. Así que quería hacerlo, darle un toque diferente. Y estas flores las compré en Walmart. Y asegúrate de cortarlas todas del mismo tamaño que quieras tú. Y mi esposo me ayudó a cortarlas con unas pinzas. Pero es muy fácil. Yo también corté algunas. Y necesité... Compré 12 de estas que tienen como un subtono rosita en algunas. Y que tengan hojas verdes. No importa. Se va a ver bastante bonito. Mientras cortábamos las flores, decidimos pintar la base plateada. Ese color también estaba bastante bonito. Ese como color rústico, antiguo. Pero sinceramente creo que este plateado le iba mejor. Y quería como que un cambio. Y la verdad sí me gustó mucho como se ve. Lo pintamos muy bien. Ya que secó, ahora sí vamos a pegar este de... Hielo seco, creo que se llama. Con silicón bien pegado. Ahí me estoy asegurando de que quede bien. Y ahora lo único que vamos a hacer es encajar todas las florecitas. Y por eso les digo que la mayoría de las flores tienen que tener el mismo tamaño. Para que sea como... Se vea como una bolita. Y queda bastante bonito. Yo creo que necesité alrededor de 50 rosas más o menos. Suenan demasiadas. Pero sinceramente sí creo que acarre esas. Y estas son del dólar. Y estas nada más las puse como para darle un toque de color. Y para rellenar espacios. Y puse unas que son del dólar. Y otras de Walmart. Así traté de mezclar para que se viera textura. Y aparte saliera más económico. Porque las del dólar vienen en manojitos. Como de 5 o 4 flores más o menos. Y todas las cortamos. Después tenemos aquí algunas decoraciones. Que estábamos guardando por algún tiempo. Para darle un toque diferente a nuestra casa. Y todo esto lo vamos a estar colocando. Lo primero que hicimos fue colgar un reloj. Que teníamos ahí. Y este lo compramos en la Burlington. Me parece. Mi esposo lo quería ahí arriba. Y sinceramente sí. Al principio dudaba que se mirara bonito. Pero luego ya que lo colgó. Me gustó la idea. Aunque no piensen de verdad. Un bote de basura de este material. Hace que se vea más elegante y más bonito. Nosotros teníamos uno chiquitito. Así que decidimos comprar este. Para que se viera mejor. No sé si vieron un video de manualidades. Que hice hace bastante tiempo. Y hice estas letras. Las quitamos. Y compré este espejo en el dólar. Me costó 15 dólares. Y estos mantelitos para la mesa. Para que no se raye el vidrio. Y todo eso. Me gustaron mucho. Había de otros estilos. Pero creo que esos eran. Los que más le iban a las sillas. Y todo. Me gustaron bastante. Y se pueden lavar. Que es lo mejor. El florero también lo compramos. De Burlington me parece. Y esta alfombra. Que me encantó el. No sé. Me encantó el diseño. Y todo. Y así es como quedó muchachas. El florero que tenía en la barra. Lo colocamos en la parte de arriba. Por el momento. Todo va quedando de esta manera. Si hago alguna otra cosa. Algún cambio. Con gusto les enseñaré. No sé si aquí. Una macetita que estaba aquí. Que era amarilla. También traté de que. Combinar. Entonces la pintamos plateada. Y solamente hice como la mitad de yute. Y me gustó la idea. Creo que se ve bonito. Ojalá y les haya gustado este video muchachas. Y que agarren ideas. Ustedes también para su casa. A mí me gustó. A mí me gustó este cambio que hicimos. Estábamos esperándolo. Y para la cocina. El candelabro no queda en el centro de la mesa. Así que ese pensamos moverlo más adelante. Y este florero decidí ponerlo aquí. Aquí en la mesa también se ve bastante bonito. Pero me gusta aquí. Porque siempre estamos como alrededor de la isla. Entonces creo que se ve bonito. Y me gustó la idea muchachas. El florero que decidimos poner en la mesa. Me gustó porque está macizo. Y así no se puede caer o tambalear. Y para que no se vaya a quebrar el vidrio de la mesa. Entonces por eso creo que lo veo más seguro. Porque ustedes saben que tengo una niña. Entonces no quiero tener problemas con eso. Y me gustó mucho la decoración. Muchachas como les digo. Si hago algún cambio con gusto les diré. Muchas muchas gracias. Si les gustó este video. No olviden regalarle un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.